Bienvenidos a Bitácora Continental, un informe especial de Coavisa sobre la Copa América 2024. Bienvenidos a esta edición especial sobre la Copa América 2024. Este domingo, Ecuador logró una clasificación emocionante tras empatar 0 a 0 con México, asegurando su lugar en los cuartos de final. El equipo, dirigido por Félix Sánchez Vaz, sufrió bastante para sostener el 0 a 0. Sin embargo, con ese resultado logró 4 puntos y un saldo de goles de más uno. Así, Ecuador superó a México, que también hizo 4 puntos, pero con un saldo de 0 goles. El empate ecuatoriano significó un duro golpe para los aztecas y dejó al entrenador Jaime Lozano en una posición muy delicada, a solo dos años del Mundial, que coorganizarán con Estados Unidos y Canadá. Ahora, Ecuador se enfrentará a la campeona del mundo y defensora del título continental, Argentina, en los cuartos de final que abren este jueves en Houston, Texas. La albiceleste aseguró su lugar en la cima del Grupo A, tras derrotar a Perú 2 por 0, logrando así su tercer triunfo consecutivo. Por otro lado, Venezuela ha sorprendido a todos con su impecable desempeño en esta Copa América. Este domingo sumaron su tercer triunfo al hilo, con una goleada de 3 a 0 sobre Jamaica, liderando el Grupo B con puntaje perfecto. Los goles de Eduard Bello, Salomón Rondón y Eric Ramírez, hicieron vibrar a los 20.000 hinchas venezolanos que fueron a ver a su equipo. La Binotinto se enfrentará el viernes en Arlington contra Canadá, otra sorpresa del torneo que logró un empate con Chile, para asegurar así el segundo lugar del Grupo A. Este partido promete ser un duelo emocionante y lleno de sorpresas. Mientras tanto, los otros dos emparejamientos de cuartos de final se definirán entre lunes y martes, prometiendo más emociones y grandes partidos en esta Copa América 2024. Manténgase al tanto de todas las actualizaciones y la cobertura en vivo de este emocionante torneo, donde cada partido es una historia de esfuerzo, pasión y sueños por cumplir. Gracias por acompañarnos en esta Bitácora Continental. Hasta la próxima.